Ahora voy a hacer el tema que es el servicio de negocio ¿Ya? Para que partamos así como en cadena La persistencia tiene un servicio Que es de si existe Ahora, ¿Quién va a usar eso? Lo va a usar el servicio de negocio Entonces acá New, Java Package Negocio Clic derecho, New, Java Class Servicio de negocio Client Que ese lo deben tener ¿Ya? Entonces acá El método en particular que hay que poner atención acá es Oye Yo tengo que proveerle un servicio a la ventana Que lo que me diga es si existe algo Entonces, public boolean Existe cliente ¿Qué me va a pasar la ventana? No necesariamente tiene que pasarme un número Si quiere la ventana Como es una caja de texto Le puedo decir, oye, string root ¿Ya? Es para facilitarle la pega Throw exception Ahora, pero hay una cosa Muy particular Resulta que Esto que está acá El string root No me hace validaciones ¿Quién me hace validaciones? El negocio cliente ¿No es cierto? O sea, si yo le entrego un negocio cliente con el root Es más Está más robusto Que solamente entregarle un root Porque se me puede caer Entonces aquí Voy a decirle Soy que no Yo quiero un Lo voy a diferenciar así Para que se note Next cliente Y le voy a llamar cliente ¿Ya? Ese no existe Lo voy a crear dentro del pack Para el negocio ¿Ya? Y tengo que colocarlo como público Porque solamente Porque Lo ocupa la ventana Entonces aquí este Public cliente ¿Qué es lo que tiene el cliente? Puro string String root String Nombre No un objeto entero Lo ocupa solamente con el root Sí Entonces acá es Edad Y listo Entonces aquí Alinsert Enterente Alinsert Esta cosita Get el ancete Fecha arriba Espacio Listo Y ahora Este servicio de cliente Tengo un ex cliente Pero lo que debo tener como requisito Es el root Y nada más Entonces aquí Viene el cuento Yo quiero un servicio Cliente Que es Servicio de datos O de persistencia Voy a ponerle per ahora Por cambiarle el nombre Servicio cliente Y lo que quiero es que El servicio cliente Me diga si está bien o mal True false Entonces Como él me responde True false Simplemente le digo Return Ser per Punto Existe cliente Del integer Punto parse in Del cliente Punto get root Entonces ¿Qué estoy diciendo? Al servicio Al servicio De persistencia Le estoy mandando El root Del objeto cliente Pero como el root Del objeto cliente Era string Le hice el casting ahí ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer Este casting libremente? Y no tenés que hacer Un try catch Ninguna cosa Es porque el objeto Ya lo validó antes El objeto en el set Lo validó Así que no tengo por qué En el get Validarlo de nuevo Y ya lo hizo ¿Ya? Entonces Aquí entonces Está el servicio De negocio Y está La entidad de negocio ¿Bien? Ahora hay que agregar La ventana Para que haga esa pega El del modificar ¿Ya? Entonces acá Eh New Java package Sería Presentación Después New Gframe form Mantenedor Cliente Y le voy a agregar Las cosas aquí Que son típicas Los labels Las cajas de texto Otro label Caja de texto Otro label Caja de texto Y el botón acá No sé Voy a hacer el mantenedor Que tiene todas las cosas Mantenedor con botón Este otro botón Y ahí tenemos varias cosas Entonces aquí es Este root Este Nombre Esto de acá sería Edad Y los voy a alinear Entonces aquí Borramos el texto Borramos texto Borramos texto Y este es Agregar Agregar Modificar Eliminar Eliminar Lista Y ahora los cambios De nombre variables Entonces aquí Prefiero hacerlo en el navigator Que es más rápido LPL root Y acá es TXT root Este es LBL Nombre Este es TXT Nombre Esto de acá es LBL Dat Esto de acá es TXT Dat Esto de acá es BTN agregar Acá es BTN modificar Y acá es BTN Eliminar Ya Ahí tenemos entonces La ventana Con todo su tema Ahora viene el cuento Modificar Cuando uno vanidad En el momento en que Uno tiene este botón Uno dice Perfecto Tengo un evento Asociado a este botón Que sería el botón Modificar Y le pregunto al Tiro Oye ¿Existe el root Que vaya a modificar? ¿Cómo se hace eso? If If Ah y necesito un servicio Servicio Negocio Cliente Servicio Es igual a New Servicio Negocio Cliente Y le digo Oye Quiero saber Si es que Existe El root Boolean Válido Es igual a Servicio Punto Existe Cliente ¿Y qué le paso ahí? TXT Root Punto GetText Y como era un string Lo que recibía Bueno Recibe un Recibe un objeto Entonces ahí No puedo llegar Y pasarle El texto Tengo que crear algo antes Cliente Que este sería Un negocio cliente 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 es igual a New Negocio cliente Bien Y le digo Cliente Punto Set Root Le voy a pasar El TXT Root Punto GetText Y aquí Le voy a pasar El Cliente Se fijan Ahí solamente Se está pasando Un elemento Ya Y nada más Ahora Todos los servicios Tienen una excepción Tienen una excepción Y aquí hay que Acostumbrarse a tres casos Cuando uno Hace las cosas bien Son casos ok Cuando ocurren las cosas mal Los casos no ok Y existe otro caso Que es el excepcional Ya Entonces aquí Esto les va a pedir Que hagan un Surround Con TryCatch Y desde aquí Uno empieza Válido Dentro de este TryCatch Esto está Correo Ahí Ya En el caso Que ocurra una excepción Entonces Joption Pane Punto Show Message Dialog Y colocamos X.getMessage Básicamente Para que Si hace este Set Y no cumple Alguna regla De negocio No sigue La validación Llega y se cae Y se va a mandar Un mensaje De Que ese root Está malo Entonces yo me aseguro Que antes de mandar A validar la cuestión La cuestión Este buena Porque el set De este De este cliente Se lo valió Ya Entonces ahí Tendrían que tener Algo mínimo No sé Voy a Lo voy a colocar Aquí en negocio cliente Es El set root Digo If El root ¿Se acuerdan? Punto Trim Punto Leng Es igual Igual a cero Entonces aquí Throw New Exception El root No debe Estar vacío Ya En caso contrario Entonces Que lo llene Y ahí Throw Exception Ahí está la parte De validación Que mostré Ayer Ya Entonces ahí Uno aquí En el set Se aseguró Que en el mantenedor Cuando le hagan el set Estos datos sean válidos Entonces en el momento Que yo le paso El objeto cliente A existe cliente Eso es válido Ya Entonces Después pregunta Oye ¿Existe el cliente? Mejor voy a colocarle Existe Para que no sea Una variable tan extraña ¿Existe? Si existe ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí está Hay que modificar Lo voy a colocar solamente Como JoptionPanning Por mientras Para que veamos el resultado JoptionPanning OptionPanning Ya Válido O Modificar Ya Para que Y en caso contrario ¿Qué sería? Aquí deberíamos decir No existe Root Bien Y ahí está validado Si es que existe O no existe algo Antes de Llegar y hacer Otra acción Que sería de Modificar Veamos si funciona Ya Voy a apretar Play Y vamos con el cuento El root ¿Quién es el root? Voy a mandar Dos Y voy a apretar Modificar Que es donde está el evento Dice modificar Bien ¿Qué pasa si coloco tres? No existe el root ¿Qué está validando? Si existe No existe algo Si coloco el uno Modificar Modificar Perfecto Perfecto Se puede modificar Coloco cinco No existe el root Y ahí está haciendo la validación Ahora Como ya sé que esto me valida Entonces Voy a colocarle el código De modificar Entonces ¿Cómo sería el código Modificar aquí? Hay que pescar esto Y decir Oye Ahora si necesito El objeto Con todos los datos Si aquí le digo Cliente.set Nombre Le voy a pasar el Txtnombre .gettext Luego Cliente.setedad Txtedad .gettext Solamente si existe ¿Para qué vamos a hacer la pega Si no existe? ¿Ya? Entonces En ese momento Está un objeto Con el root Con el nombre Con la edad ¿Qué hay que hacer con él? Llegar y mandarlo a A la base de datos ¿A través de quién? Del servicio Servicio punto Algo que no lo he hecho Modificar cliente Y le paso cliente ¿Bien? Este no existe Entonces Ahora Entra en un juego De llamar Ahora el tema de De cómo ser más De un servicio de negocio Que eso es más conocido ¿Ya? Entonces Modificar cliente ¿Qué es lo que sería Modificar cliente? Recibo un objeto De negocio Pero necesito armar Un objeto de persistencia Entonces Persistencia Punto cliente Que le voy a llamar No sé Clidat Para ser como Cliente datos Igual a new Cliente persistencia ¿Ya? O simplemente cliente ¿Ya? Está el negocio Negocio cliente Si puede ser Ustedes lo tienen hecho Pero yo lo estoy haciendo Ahora de nuevo Entonces aquí ¿Qué hay que hacer? Traspasar los datos Entonces aquí es Clidat Punto Set Root Le voy a pasar El negocio cliente Lo voy a llamar aquí Nescliente Nescliente Punto GetRoot Y esto Como es Es un valor entero Entonces aquí sería Integer Punto ParseIn De todo esto Luego Clidat Punto SetNombre Sería el Negociocliente Punto GetNombre Luego Clidat Punto Set Edad Sería Negociocliente Punto GetEdad Pero este es como Un valor entero Entonces Me va a pedir Casteo ParseIn De El valor Tengo un objeto Lleno de datos Ahora tengo que mandárselo A un servicio Entonces Servicio Servicio cliente Que es un servicio De persistencia Lo voy a llamar Serper E igual a New Servicio cliente Y le digo Serper Punto Modificar cliente Y le paso Clidat Me va a alegar Porque propaga Excepción Y le digo a este Throw clause Exception Y lo hace Y ahí Se tiene Al igual que Agregar Si se fijan En lo mismo Que el agregar Solamente que en vez De llamar al Agregar cliente Llama al Modificar cliente Y nada más Ya Y le pasa Todos los datos A diferencia De un agregar Que puede ser Que omita Los que son Autoincrementales Ya Y ahí ya está Listo El servicio Modificar cliente Ya modifica Por lo tanto Uno acá Al tener esto listo Uno puede ir al Mantenedor Y decirle Ah perfecto Esto ya está listo Entonces Joption Pane Punto Show Message Dialog Y le decimos Que Cliente Modificado Bien Cliente Modificado Y falta También Limpiar Controles Limpiar Controles Que es un método Que voy a crear Yo acá ¿Dónde se fue El método? Se fue Allá abajo Voy a ponerlo Amada real Ahí Limpiar Controles Que lo que va a hacer Es Simplemente Es Txtroot Txtroot .cxt Nada Luego Txtnombre .cxtxt Nada Y Txtedad .cxtxt Nada Y ahí está Entonces Esto al probarlo Me valida Efectivamente Si tiene el root Digo Do root Existe Ya lo valida Entonces ahora voy a colocar aquí Alfonso Edad 24 Modificar Correa Y me dice Cliente Modificado Me voy a ver a la base De datos Le hago un C Asterisco From client Y dice 2 Alfonso 24 Y lo modifico Bien Acceso Seguido No